La empresa Aviation Avionics mudará su planta de Nueva York a Owasso en Oklahoma. Esta empresa, que es reconocida nacionalmente por la producción de instrumentos para aviones y así como la configuración de radares, desde el pasado año tuvo la intención de mudarse al estado debido al desarrollo aeronáutico que existe actualmente. Así que compraron la compañía Mingo Aerospace para así ampliar sus servicios tecnológicos, permitiéndoles convertirse en uno de los líderes en este sector.